¡Villaruel, Víctor de Villaruel! Ahí estamos, ahí habla Villaruel, Víctor de Villaruel, Callao y Santa Fe. Miguel, estamos viendo lo que sucede, un acto, está ahí Villaruel, un acto de campaña, dale. Es un acto de campaña y es parte de las acciones que está haciendo La Libertad Avanza para poder acelerar lo último que le queda a Carlos para ir cerrando esta campaña en distintos lugares, en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires. Entonces, recordemos que Victoria Villaruel es una de las dirigentes más importantes de Javier Mirey, no solo por ser candidata a vicepresidenta, sino porque es una de las tres voceras más importantes. Después de ella está Diana Mondino y el posible candidato a Ministro del Interior. Nosotros ya ganamos. Bien, estamos viendo las imágenes. Ahí está Villaruel, dale. Estamos, Paco Muñoz, dale. Y que nadie la representaba, hoy se sienta parte de una propuesta política. Eso es algo único. Ningún político en los últimos 20, 30 años ha logrado este fenómeno. Así que esto es todo mérito de Javier Miledi. Bien, estamos en Callao y Santa Fe. Ese es el acto, Miguel. Estamos en Callao y Santa Fe. Estamos viendo, sí, a Villaruel. La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza. Un acto de campaña. Está en la calle. ¿Qué es lo que va a hacer? Está mostrando, en realidad, lo que es la calle. Va a decir, mirá, lo que nosotros estamos logrando. Es que el problema es que la historia tiene que ser completa. La historia siempre tiene que ser completa. Y acá faltan las víctimas del terrorismo. Faltan los argentinos que sufrieron a Montoneros y a Lerb. Pero igualmente hoy quiero hablar del presente, que es un presente lleno de gente esperanzada por finalmente derrotar al kirchnerismo después de casi 20 años que nos tienen oprimidos. Así que un abrazo, Tomás. Gracias. Bien, estamos viendo lo que sucede en el cuarto. Carlos, te escucha Victoria Villaruel. Bien, Victoria, gracias por atendernos. Estás en ese lugar, estás en plena campaña. ¿Qué pensás con respecto a lo que puede pasar el próximo domingo? ¿Qué pensás que puede pasar el próximo domingo, Victoria? Hola, disculpame, ¿me podrás repetir? ¿Qué pensás que puede pasar el próximo domingo? Que vamos a triunfar, vamos a vencer. Y tenemos hoy el cariño de todos los argentinos de bien, que quieren trabajo, que quieren libertad, que quieren justicia y que quieren un país en donde no exiliarse, sino hacer su proyecto de vida acá. Bien, ¿qué te dice la gente en la calle? Vos salís a caminar, ¿qué te dicen ellos en la calle? Todo cariño, todo amor, abrazos, besos, selfies como ahora. La verdad es que vemos el cariño de todo el pueblo argentino, eso es único. ¿Qué político puede caminar por la calle si no es Javier Milei, si no soy yo y todos los diputados que nos acompañan en nuestra lista? No hay otra gente en la clase política que pueda salir por la calle así. Además de esta campaña que están haciendo, ¿cómo se están preparando para la fiscalización en todo el país? Nos estamos preparando con la ayuda que nos va a brindar juntos por el cambio para fiscalizar en todas las mesas del país y para evitar que se roben nuestros votos. Bien, ¿y por qué crees que Javier Milei habló de fraude? ¿Por qué crees que quiere instalar el tema del fraude? Porque en todas las elecciones, una tras otra, hay una sombra de fraude. Esta vez esperamos que sea distinto y realmente la justicia electoral y quienes tienen hoy el poder se comporten como ciudadanos de bien, que es lo que esperamos todos nosotros, que se cuenten todos los votos como corresponde. Bien, Victoria, ¿qué pasó después del debate? Se habló mucho con respecto a lo que fue de ese debate. ¿Qué pasó después del debate? ¿Qué hizo bien y qué hizo mal Milei? ¿Qué pasó después del debate? ¿Qué pasó después del debate? ¿Qué hizo bien y qué hizo mal Milei? Javier dijo la verdad. Y eso ya vence cualquier mentira que haya dicho Sergio Massa. Decir la verdad, haber hecho esta proeza de incluir a tantos ciudadanos en la clase política, realmente esto es algo único. Javier le ha dado un gran servicio al pueblo argentino. Bien, ahora, dale, gracias por atendernos. Estamos ahí con Victoria de Villarruel, Facu Minions, estamos en vivo y en directo, Callao y Santa Fe. Ahí está Ramiro Marra también, es candidato a jefe de gobierno norteño. Ahí está Ramiro Marra, también estamos hablando. Estamos en Callao y Santa Fe. Bien, ahí estamos con Ramiro Marra. Miguel, se habló mucho con respecto al tema de las boletas, recién algo decía Victoria de Villarruel, se habló mucho de esto. ¿Qué pasó? Lo que tienen es un reclamo de la justicia electoral de que faltan boletas, de todas maneras, de la libertad avanza. Dicen que ellos van a tener no solo justificado el dinero que les dio el Estado para las boletas, para la compra de las boletas y además para poder tenerlas en la elección, sino que es una estrategia que tienen ellos en particular para poder cuidar la cantidad de boletas que necesitan en todo el país, más los fiscales. Esto es parte de la campaña que está haciendo La Libertad. Avanza buscando un contacto cercano con la gente. Ahora, Carlos, la diferencia más fuerte la van a hacer en el territorio, en las redes sociales y en lo poco que queda, porque este tipo de acciones van a poder hacerse hasta el jueves a la noche. Bien, estamos viendo lo que sucede. Ahí está Facu Muñoz, sigue estamos en la esquina de Callao y Santa Fe, sigue en plena campaña, ahí está Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta. Estamos viendo a Ramiro Marra, también estamos viendo a Marcela Pagano, a quien fue electa diputada para lo que es a partir del próximo 10 de diciembre. Facu Muñoz está con Ramiro Marra, estamos viendo lo que pasa ahí en el lugar. Facu, estás ahí con Ramiro Marra. Ex-candidato Ramiro, estás ahí con Facundo. Gracias por atendernos, Ramiro. ¿Qué pensás de lo que está sucediendo? Estamos en el lugar. ¿Qué pensás de lo que pasa en ese lugar? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿cómo estás vos? Sí, vos, ¿cómo estás? ¿Está la encuesta? ¿Está la encuesta en vivo como hacen siempre? Sí, están todas las encuestas y las tenemos a todas. ¿Pero están ahí? ¿La que hacen ustedes más a mi ley? ¿Está ahí ahora? En este momento no, no la tenemos porque estamos en ese lugar. Pongámosla, pongámosla y preguntemos acá. Ahora vamos a preguntar. ¿A quién vota? ¡Mi ley! ¡Mi ley! ¡Mi ley! ¿Sabés lo que pasa, Ramiro? Ramiro, pará, 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 Ramiro, 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 esa es una encuesta, esa es una encuesta. Pará, pará, pará. Pará, dame un segundo. Obviamente que ahí la Libertad de Avanza va a ganar porque estamos en un acto precisamente de la Libertad de Avanza. Ahí está Ramiro. Ramiro, más allá de lo que vos decís, ¿qué es lo que puede pasar el próximo domingo? ¡La gana que tiene miedo! ¡La gana que tiene miedo! ¿Qué es lo que puede pasar el próximo domingo? El próximo domingo cambia la Argentina, el próximo domingo todo este apoyo va a hacer que la Argentina cambie, que vayamos a una Argentina liberal, una Argentina que se pueda trabajar. Bien. ¿Qué es lo que se puede pasar el debate de Avanza? Imposible hablar con Ramiro Mara. El debate que nos demostramos que Sergio Massa es un mentiroso. Estamos ahí en... Sí. Ahora queda el domingo por delante. Bien, Ramiro, Ramiro... ¿Qué? Ahí te escucha, ahí te escuchamos, Carlos. No, precisamente le iba a preguntar lo que dijiste vos, ¿cómo va a ser la fiscalización del voto es este domingo? Ahí está, Ramiro Mara, para... Hay muchos, hay muchos fiscales, hay muchos fiscales que se están incorporando, es impresionante la cantidad de gente que nos está acompañando y ayudando, estamos muy contentos, vamos a cruzar rápido porque si no vamos a cortar la calle. Ramiro, a los indecisos, ¿qué le decís? Es impresionante, es impresionante toda esta gente que nosotros, le digo la verdad, Victoria me escribió a la mañana y dijo, vamos a Santa Fe y Callao, dale, vamos, pusimos dos posteos y pasa esto, yo no sé de dónde sale toda esta gente, vienen, o sea, no, fíjense que no hay banderas partidarias, son todos vecinos estos, esto es lo que realmente pasa en la Argentina, ahí es el cambio. Ramiro, ¿cuál es tu mensaje a los indecisos? Vamos, Ramiro, vamos, 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 vamos. El mensaje a los indecisos, ¿cuál es, Ramiro? Yo no hago ese tipo de cuestiones de los indecisos, de los clásicos políticos que lo único que hacen es jugar con encuestas y todo lo que hacen, nosotros estamos proponiendo ideas, estamos proponiendo un cambio diferente y un cambio verdadero, mejor dicho, no diferente, que va a hacer que la Argentina pueda cambiar su rumbo. Bien, Ramiro, ¿vos creés que lo que sucedió en el bate influye en el voto del próximo domingo? El debate quedó en evidencia, ¿quién miente y quién tiene propuestas? Como uno no tiene propuestas, se articula de las... Miren ahí el kirchnerismo tirando eso, que es papel del kirchnerismo seguro. Ah, son nuestros. Son de ustedes, estás escuchando el kirchnerismo que tiene el papel de ustedes. Son nuestras, estamos bien, entonces. Sí, sí, son de ustedes. Bueno, así... Bien, Ramiro, 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 más allá... Ramiro, ahí estamos, ahí volvemos, ahí con Facu Muñoz, estamos en Santa Fe y Callao. Ya volvemos, hay un último momento, ponelo. Dale, vamos, último momento. Último momento.